¿Qué es la palabra de aliento y esperanza a las personas privadas de libertad? El presente quiero vivirlo en su amor. El futuro lo dejo a su providencia de Padre. Con el Señor y con la ayuda de tantos hermanos que os quieren hacer bien, podréis emprender de nuevo el camino que os haga hombres y mujeres capaces de vivir en una libertad verdadera. También mi saludo cordial y me recuerdo a todas vuestras familias y amigos, que pronto podáis reuniros con ellos en vuestros hogares para compartir una vida renovada y llena de esperanza. Quisiera agradecer a quienes formáis parte del equipo de pastoral penitenciaria y a tantas personas y voluntarios que os acercáis a este mundo para colaborar en la atención a las personas privadas de libertad. Como vemos en el Evangelio, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Es una de las acciones que reivindica el Señor y que merece su alabanza y recompensa. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Que podéis mostrar a estos hermanos y hermanas nuestros el amor de Dios en gestos y acciones concretas. Con vuestra ayuda, las personas privadas de libertad serán capaces de reiniciar con confianza y esperanza una nueva etapa de su vida en el bien y la libertad verdadera. En estas jornadas de pastoral penitenciaria, con ocasión de la festividad de la Virgen de la Merced, que Dios renueve en vosotros el compromiso de servicio y entrega. Es que ricasco.